Mira que desgraciado Tiene en estreno el video de Mike Que desgraciado ¿Logran ver? Ahora si no Y tiene varios, ni siquiera es uno Que hijo de su madre ¿Y quién será? Nos ponemos en ver... A la verga Lo tiene traducirlo Es decir traducir Esta es una traducción del japonés de edad popular Que más de 31 de 17 millones de años extranjeros Todos en la traducción de la verdad original Miren con... Miren con sus hijos No, 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 no... Este que no es el video original Sí, por lo tanto asegúrense de evitar copiarlo o usarlo sin permiso ¿Eh? Bueno, a ver, visita tampoco que tenga mucho, eh Pero, a ver, quiero ver un video WTF ¿Qué fue...? ¿Qué fue eso? 15, está bacano ¿Qué fue eso? ¿Por qué lo paro así? ¿Por qué lo paro así? ¿Qué? ¿Cómo...? ¿Cómo desveo lo que acabo de decir? ¿Qué pedo con mi oído, gente? ¿Qué verga con esto? ¿Qué verga con esto? ¿Fuera de jugada? Si... 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 Si escribes tus impresiones... Es que estoy más que sorprendido Ni siquiera que pueda escribir, eh Jajaja 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 En plan... No sé, me da chiste Es que... Nunca creí, digamos, que vea un canal en japonés A eso me voy En plan... No sé Y gente le escribe, eh Que te quedaste, te quedaste escondido O sea, el canal en japonés Y viene gente escribible en español, ¿sabes? Jajaja Jajaja Ahora vamos a ir viendo Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Hasta la voz Jajaja 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 Miren... Jajaja 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 A ver, estaba a poner... No sé... Ay ese sentimiento Que sí te recuerdo� lo que quiere decir Y se entiende, pero no entendés el idioma, pero entendés cómo va el contexto del video. El audio, el audio sí está un poco raro, ¿eh? En plan, ¿cómo lograron quitar la voz y obtener todo lo demás? O sea, no sé, está un poco rarito el audio. Y se entiende, pero me está entreteniendo al fin y al cabo. Es como que hay ese sentido común, ¿sabes? A ver, vamos a reaccionar un poco más esto. ¿Qué? 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 Dije, ¿esto es real? ¿Esto es real, gente? Pero empezar mírate, o sea, las frases que viste en español dirán las frases en japonés que yo no sé ni hablar español bien correctamente. Y yo estoy aquí viendo algo, capaz, y ni diga nada real, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Está incibido por aquí? ¿Estás encibido? Justo. Aquí estoy, Mike. Sí. Entonces aquí te espera. ¿Estás? ¿Y lo primero? back. No sabes... ¿Qué le pasa al pibe? Me olvidé de esa parte ¿Qué le pasa al pibe? 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 Es que esta muy random esto Ah si mamá ¿Qué le pasa al pibe? Ah buen El reto de ese reto ¿Qué le pasa al pibe? Dijo bien el nombre de Ambrosio Bueno, en plan Se logro entender que dijo Ambrosio Y esto no está ni en japonés Aquí la pregunta es ¿Por qué me lo vi completo? Esta es la verdadera pregunta de esta noche Es que nunca imaginé que logren sacar esta cosa O sea, es que no sé Es que yo sigo preguntándome lo del audio, sinceramente